¡Gracias! 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 No entendí lo que dijiste ahí pero... Lo dije en alemán... Sí, pero acuérdate que el público tuyo es de... Bueno... Señoras y señores, José Eduardo García Santo es el doctor que lo hace feliz sin que usted gaste un chile. Primera llamada. No, primera llamada ninguna. ¿Usted presentó su parte? La parte mía va ahora. Porque la gente quiere ver mi parte. ¡Señoras y señores! Buenas noches. Yo soy Remigio Rompe Saragüel, brujo, curandero de la Mate Farfán, San Juan de la Maguana y zonas aledañas. Estamos aquí para decirle la verdad porque aquí aparecen unos bocagua que se ponen bata y quieren engañar a la gente. Quieren venir a recetarle cosas que no son. Usted se cura con lo que usted encuentre en su patio. Usted lo hierve y hace un té y con eso usted se sana de lo que sea. Eso es lo que sana, eso. Eso. Aunque algunos raperos le dan mal uso. Basta. ¿Ya la gente vio su parte? Sí, ya yo presenté mi parte. Primera llamada. Vamos a dejarlo repicar. Una vez más. ¡Aló! Hola, buenas, doctor. ¡Ay, doctor! Yo no lo había visto en HD. Buenas noches. ¡Guau! ¿Cómo está, doctor? Hay opiniones. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre me llamo José Daniel. José Daniel. Me dicen Dani. ¡Qué simpático, Dani! Sí, Dani. Dani, ¿qué le acontece? Guau, doctor. ¿Cuál es su nombre? Ay, perdón, déjenme despegarme de la televisión que estoy muy cerca. Estoy casi que lo ves. Nada, doctor, mire, yo tengo un pequeño percance. ¿Tiene un percance? Sí, un pequeño percance porque creo que me hice daño yo mismo. Ah, caramba. Ah, sí, sí. ¿Dónde se hizo daño usted mismo? Me hice daño en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Qué? ¿Se golpeó con una mesita, quizás? No, me mutilé. ¿Cómo, cómo, perdón, cómo que se mutiló, señor? Bueno, como usted comprenderá, yo soy un poco flexible. Ajá. Exacto. Y yo me estaba mordiendo el dedito pulgar del pie derecho. ¿Usted? Yo mismo. Sí, yo llego. Usted lo sabía. ¿Usted llega? Yo llego. Ah. Sí. Entonces, estaba mordiéndome así, cosas. No le puedo decir lo que estaba pensando, pero sentí como un agrito en una. Un agrito. Y ahora lo tengo como inflamado, hinchado, no sé, está rojo. Ok, cuando usted tenía el dedito en la boca, ¿eso era lo que hacía? Sí. ¿Cómo? Ya. Dándome el besito para sanarme, pero ya no aguanto más, por eso llamé. Cuando usted dice que sintió un agrito, ¿a qué se refiere con que sintió un agrito? Bueno, imagínese, como un agrito así como... ¡Ah! No sé lo que me pasa. Caballero, usted lo que tiene es un uñero, una uña encarnada. ¡Ay, qué escándalo! Evidentemente, evidentemente, disculpe, me entró todo. Evidentemente, hay una encarnación. La uña entró dentro de la epidermis y esto hizo que se empezase un proceso infectocontagioso interno del folículo de la uña, del dedo derecho, del pie derecho. El pulgar. El pulgarcito. El pulgarcito se llama. ¡Ah! Sí. Vamos a tener que recetarle puntualmente antibióticos locales en... ¡Ay, gracia yo que es local! No tengo vista, no puedo salir. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, antibiótico, antibiótico, mucho antibiótico. Voy a empezar a tener que tomar también antibiótico vía oral, 500 miligramos en tres tomas diarias. Desayuno, almuerzo y cena. Lo que llaman los tres platicos. ¡Wow! Gracias, doctor. Sí, amigo. Eh... Usted tiene... Usted me dijo que usted... ¿De qué lado es usted? ¡Ay, Dios mío! Eh... Ya, ya, ya está bien, ya. Quería preguntarle de qué partido, pero ya veo que usted es partido. Eh... Mire, amigo, usted escuchando yo su queja, usted lo que tiene es una uña enterrada. Usted tiene... Usted tiene... Eso se llama uña enterrada. Usted... Eh... Ustedes con esa costumbre de siempre de no tener esa boca tranquila. Oye, él se metió un dedo entre la boca. ¿Quién sabe lo que estaba pensando usted? ¿Quién sabe el cocoto que usted se estaba haciendo con ese pobre dedo? Sin usted saber la preferencia sexual de ese dedo. Usted... Usted forzando ese dedo a hacer cosas con el morbo suyo. Usted lo que tiene es una uña enterrada. Usted va a agarrar para esa uña enterrada y usted va a buscar, eh... Arcanfort, va a buscar ceniza, va a buscar limón, va a buscar ceweflande y va a buscar un pote de... Ese le gustó. Un pote de romo. O sea, con esos elementos ya usted va a resolver ese problema. ¿Romo? Sí, sí. ¿Para qué romo? Usted va a agarrar, se bebe el pote de romo y después usted va a coger un alicate y se le va a dar un solo jalón a esa uña que venga con tu y carne de allá para acá. Que venga con tu y carne y después usted se junta ahí el ceweflande, el limón y la ceniza. No, no, señor, no haga eso, no haga eso. Tiene que llevarse de mí. ¿Y pa' qué? Pa' que te cure.